Yo soñaba Con ella un Edén Paraíso feliz No pensé que jamás Este Edén Pudiera tambalear Delante de otro amor La fuerza de un extraño Y gran querer Hoy viene aquel paisaje Insombrecer ¿Qué de hacer corazón? ¿Qué de hacer? El dilema que está Sin resolver Dilema Complejo es el asunto ¿Qué debo hacer? Pregunto si olvidarlas Si quererlas O dejarlas de querer Dilema Los dos amores Los dos amores queman La suerte lo decida Y en mi vida ¿Qué de hacer? ¿Qué de hacer? Penando así La fuerza de un extraño Y gran querer Hoy viene aquel paisaje Insombrecer ¿Qué de hacer corazón? ¿Qué de hacer? El dilema que está Sin resolver ¿Qué de hacer? Música Música Qué misterios que encierra el amor Lo que ayer fue ilusión, deja hoy de ser Por la senda de un nuevo querer Camino como ayer, eterno soñador No sé cuál ha de ser este final Más temo porque soy sentimental Qué de hacer, corazón, qué de hacer El dilema que está sin resolver Dilema, complejo es el asunto Qué debo hacer, pregunto si olvidarlas Si quererlas, si dejarlas de querer Dilema, los dos amores queman La suerte lo decida y en mi vida Qué de hacer Penando así La fuerza de un extraño y gran querer Hoy viene aquel paisaje encombrecer Qué de hacer, corazón, qué de hacer El dilema está aquí Sin resolver Sin resolver Sin resolver ¿No deber coger? Por Honor Yeah Con resolver Light Es Gracias por ver el video.